Con lluvia, bueno, esta semana vamos a estar con lluvia, así nos da el pronóstico del tiempo, a ver si lo alcanzamos a revisar luego. Ya, estamos con contacto en directo con nuestro colega Alex Chavarría, él está ahí en la Universidad de San Sebastián con una interesante actividad. Alex, hola, sí, aló. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Ahí, ahí sí, ya. Bueno, mira, te comento, estamos en la Universidad de San Sebastián, en los próximos minutos, a eso de las 11 horas con 30 minutos, incluso, pues es que se va a iniciar unos minutos más tarde. Hay una interesante invitación para pacientes que padecen diabetes tipo 1, ¿no es cierto?, que son personas que, la verdad, requieren muchas veces algún tipo de tecnología y implementación médica, súper importante para poder, en el fondo, tratar su enfermedad. Y es por esa razón que, no sé si ustedes recuerdan a un destacado tenista nacional que estuvimos representando a Chile en todo el mundo, Hermes Gamonal. Él sufre esta enfermedad, su hija la sufre primero, inicia todo un movimiento para poder acceder a la bomba de insulina, que es un tema que es carísimo y que de verdad le eleva la calidad de vida a las personas cuando pueden acceder a esta bomba de insulina. Se crea, inicia una campaña a nivel nacional, se logra generar una ley en donde vamos a tener más detalles con ello, hay una cantidad súper importante de bombas de insulina que se pueden acceder en forma gratuita, pero la gente no tiene la información. Son alrededor de 800 y recién van 100 postulantes. Entonces, lo que está haciendo Hermes es recorrer Chile informando este tema. Y hoy día, por eso que hacemos la invitación a la gente que padece esta enfermedad, a que venga la Universidad San Sebastián en el cuarto piso, la sala 406, en donde se va a dar esta charla de cómo postular los beneficios que tiene desarrollar esto. Esto fue apoyado por la Universidad San Sebastián a través de la carrera de enfermería y específicamente el área de difusión. Pero vamos a conversar primero con Hermes, que ya está aquí preparado, esperando a la gente, unos 20, 30 minutos más para que llegue los que todavía no se han informado de esta charla, para que se acerquen porque es totalmente gratuita y la idea es que puedan conocer esta información. Pero vamos a comenzar. Hermes, bueno, cuéntanos un poquito, tú nos comentabas, primero, bienvenido a Valdivia, y segundo, cómo parte todo este tema, esta campaña que afortunadamente logra transformarse en ley. Hola, buenos días. Bueno, sí, agradecido por estar acá, agradecido a la Universidad San Sebastián también por facilitar nuestro auditorio y también quería agradecer también a Hotel Boutique Casona Patrimonio Borde Río también, porque gracias a ellos estoy acá. Así que, nada, contar un poco que la verdad que nosotros como, o sea, yo como ex deportista también, mi hija Rafaela al año debutó, como se dice, en la diabetes tipo 1, que son dependientes de insulina, eso fue hace cuatro años atrás, y yo debuté hace tres años atrás, un año después de ella, viendo todo el tratamiento real que lo que a un diabético le pasa, con inyecciones, con insulina, que le da el auge, estamos cubiertos por el auge, yo accedí, o sea, compré la bomba de insulina, ya sabía de lo que se trataba y todo, es muy cara la bomba de insulina, sobre todo los insumos mensuales. ¿Cuánto? ¿Qué costo tiene? Estamos hablando de casi 5 millones de pesos la bomba y los insumos mensuales estamos hablando de 350.000 pesos mensuales. Y viendo, claro, somos 15.000 diabéticos tipo 1, de los cuales 4.500 son niños. Y haciendo y preguntando, solamente habían 300 bombas nomás que la gente compraba, ya, pero yo en el tiempo vi los beneficios de esto, y son tremendos, realmente un cambio de vida, evitar pincharla 10 veces al día a una vez cada tres días, con la bomba, tiene unos beneficios tremendos. Un par de entrevistas que di por un tema de ex deportista, y se habían enterado que yo era diabético, hablo de esto, hablo de que por qué ojalá esto no podía estar en el sistema de salud, tanto el auge como el de Ricardo Soto. Y en el año 2015, en septiembre de 2015, se inició una campaña con otros pacientes, se llamaba bomba e insulina al auge, y gracias a Dios se hizo una presión social muy grande. No sé si ustedes saben también que el hijo de Arturo Vidal también lo aparece. Él lo apoyó mucho a través de las redes sociales. Logramos que esto entrara no por el auge, porque nuestro hashtag era bomba e insulina al auge, pero entró por la ley Ricardo Soto. Eso sí, la presidenta dio este aviso el año pasado, en octubre del año pasado, y por ley empezaba este año. Con un presupuesto que ellos, obviamente el gobierno tiene que saber cuánto dinero destina a esto, lo que vemos es que se puedan aprobar más o menos 850 bombas. Eso es por siempre, en realidad. Y claramente la idea es seguir luchando para que ese número siga subiendo. Pero en estas 850 bombas solamente estamos ya en agosto de este año y se han repartido solamente 100. Y mucha gente me pregunta por redes sociales también, que normalmente le dicen que su hijo o su hija no puede postular. Y yo creo que ahí hay una mala información, porque yo creo que todos podemos postular. Es independiente que después, se pueda o no se pueda, o que la Comisión de Salud también diga que no puede entrar por X razón. Hay unos protocolos también que uno puede postular y yo creo que la mayoría sí puede hacerlo. Y muchas veces a la gente cuando le dicen, tu hijo o tu hija no puede postular, se quedan ahí, no hacen nada. Y eso es un poco lo que tratamos de lograr con estas charlas, de poder informar a la gente el por qué. Por qué podemos, que todo, como te digo, con todo el mundo, enseñarles cómo postular, hablar con su doctor, porque el doctor es el que tiene que postular a la gente. Estamos en Maldivia, lo más cerca de acá para poder postular, los hospitales o los centros de entrega son en Osorno y en Concepción. Más o menos relativamente cerca de acá. Y yo creo que es más cerca de Osorno, ¿verdad? Entonces hay un centro ahí también. Y enseñarles a la gente que va por ahí el tema. O sea, toda la información y eso, por lo menos de eso se hace un poco la charla aquí. Ok, muchas gracias. Vamos a ver si podemos conversar también con Sandra Andrade, que es la encargada de difusión de la carrera de enfermería de la Universidad de Salta de Astián. Sandra, bueno, ustedes como universidad y como carrera en particular se unen y facilitan todo el espacio, todo lo que se requiere para poder dar una charla, porque en otros lugares, bueno, a través de ERME y la gente que trabaja con él sabemos que han tenido que arrendar data, arrendar lugares. Pero acá ustedes facilitaron todo porque nos comentaban que era súper importante también informar a la gente. Imagínate, 100 personas por tu lado y pueden hacer los 650 personas acceder a esto que realmente les cambia la vida, que es algo muy caro y a lo cual pueden acceder y no lo están haciendo por falta de información. Entonces es súper importante lo que están haciendo ustedes. Y a la vez, invitar a la gente a que venga ahora unos 20, 30 minutos más y inicie esta charla. Así es, Alex. Estamos súper comprometidos con esta iniciativa que la encabeza, ¿cierto, ERME? Y también mencionar a Claudia Pradenas, que está en Temuco, que también ha sido una impulsora de este proyecto. En el fondo están las informativas que van a ir en beneficio de las personas que tienen diabetes 1. Ya, como bien decía ERME, esto les va a facilitar mucho la calidad de vida a estas personas con esta bomba. Es muy cara y esto es gratuito. Entonces invitamos a la gente que asista acá, se informe y ojalá pueda postular a esta bomba, que es gracias a la ley Ricardo Soto. Y con la carrera de enfermería y la Universidad San Sebastián estamos súper comprometidos. La verdad que ojalá estés a una primera reunión de muchas. Que puedan venir siempre más pacientes con diabetes tipo 1 acá a informarse. O sea, ¿se pueden informar con ustedes ahora que ya tienen toda esta información? ¿No conoce la realidad en Chile? Que pueden venir e informarse. A lo mejor no van a poder acceder a esta charla por horario y todo. Pero pueden entonces acercarse a la Universidad San Sebastián. ¿Dónde particularmente? Pueden acercarse al edificio B, ya en General Lagos 1025. Pueden hablar conmigo, con Sandra Andrade, que soy la encargada de difusión de la carrera. Y yo voy a canalizar también la información mediante Hermes y Claudia, que ellos tienen toda la información más detallada. Pero puede ser un nexo también para que las personas de acá de Valdivia puedan acceder a esa información. ¿Ayudarlas a postular en el fondo? Por supuesto, para que ellos puedan obtener su bomba. Tienen su derecho, así que tienen que informarse. Eso. Bien, muchas gracias. Ahí estaba Sandra Andrade, entonces, de la carrera de enfermería de la Universidad San Sebastián C. de Valdivia, encargada de difusión. Y bueno, estábamos también conversando con Hermes. Le vamos a pedir a Hermes también que, para finalizar ya con este despacho, que hagan la invitación nuevamente a la gente que venga, que se informa. Yo calculo unos 15, 20 minutos más, ¿no es cierto? 30 minutos más se pueden acceder hasta acá, hasta el cuarto piso del edificio principal de la Universidad San Sebastián, el edificio nuevo. Sí, bueno, muchas gracias por todo, por la cobertura que ustedes también están dando, es súper importante para nosotros. Ojalá y que la gente venga, porque en realidad es súper importante saber este tipo de cosas. Sobre todo los padres de diabéticos tipo 1, o los mismos diabéticos tipo 1 pueden venir, porque en realidad les va a ayudar mucho. Y se hace una charla bien, se debate bastante, se comenta, se habla y se hace en grupos bien entretenidos. Vengo de Temuco y Lautaro, y la verdad que se agrupó una gente, bastante gente se agrupó, perdón, en Temuco ahora. Y ya están esta semana, ya están haciendo otras reuniones como para poder ya comenzar a postular también para la Hombra. Así que es una información súper importante que se da. Muchas gracias. Bien, ahí está la voz de Hermes Gamonal, que lo recordamos siempre por su destacada trayectoria como tenista profesional, y que bueno, padece esta enfermedad y inicia toda una campaña que afortunadamente se ha logrado acceder y financiar, por lo menos para que 850 personas en Chile puedan acceder a esta tecnología, la bomba de insulina, que es carísima, y que nos está aprovechando por falta de información. Así que para justamente que la gente sepa, conozca los detalles de cómo se puede postular y cómo también les cambia la vida al acceder a este beneficio, lo puedan hacer venir acá a la Universidad de San Sebastián, o reiteramos, visitarla posteriormente en la carrera de enfermería con Sandra Andrade. Acá en la Universidad de San Sebastián le van a entregar toda la información para poder acceder y postular a este beneficio. Yo sé que usted, Ricardo, estuvo ahí toda la mañana invitando a la gente sobre este tema, así que ojalá que llegue bastante gente para poder conocer los detalles de este beneficio. Eso es lo que tenemos acá desde la Universidad de San Sebastián, Cede Valdivia. Ok. Bueno, ahí está entonces el contacto y todavía hay tiempo. Si usted quiere asistir, una interesante actividad que se va a desarrollar ahí en la Universidad de San Sebastián, Cede Valdivia, que está ahí en General Lagos. Aproveche, me decía Alex, media hora aproximadamente, todavía hay tiempo para que llegue hasta la sede de Valdivia de la Universidad de San Sebastián. 11.20, ¿vamos al tiempo o no? Ya, vamos a la música y volvemos con el pronóstico del tiempo para los próximos.